Jaime, una victoria importante para Mario de Navajo, el pase de la final en tu comando. ¿Cómo te sientes, Jaime? Bien, gracias a Dios. Tuvimos un poco de problema en los primeros innings. Supimos salir adelante, el equipo vino de atrás, reaccionó y estamos en la final. Culiacán difícil, un culiacán que ganó en cuatro juegos. Águila mexicana que es el campeón, ¿cómo lo ves tú? Es un equipo bueno, no, no es imposible. Hemos venido trabajando bien, hemos venido de menos a más. Entonces es importante para nosotros esta victoria, tanto anímica como mentalmente. Entonces vamos preparados para eso. Bien, esta victoria, ¿qué se la dedicas a este pase de la final? A mi esposa, a mi familia, a mis hermanos, a mis padres y a todos.